... ...y un día más en este arranque de curso nos asomamos a la Cámara de Comercio... ...para tomarle el pulso precisamente a todas las actividades que llevan... ...y aprovechando que hoy lo tenemos más o menos a tiro... ...nunca mejor dicho porque anda para allá y para acá... ...hoy tenemos la oportunidad una vez más de estar con Manuel Álvarez... ...director de Internacional de Comercio... ...digo perdón de turismo y de formación de la Cámara de Comercio... ...Manuel muy buenas... ¿Qué tal? Buenos días... ¿Me vienes de Hamburgo y te vas a...? Me voy a Seattle... ¿Ves? Para que no me deje por mentiroso que precisamente estamos casi en tránsito... Estamos en tránsito... Bueno y en tránsito también no con pocas actividades ni con pocas iniciativas... ...una particularmente interesante que tenemos aquí a la vuelta de la esquina... ...primera feria de empleo promovida por la Cámara de Comercio de Cádiz... Pues sí efectivamente entre viaje y viaje también no olvidamos el área formativa... ...una era muy importante para la Cámara... ...ya hemos comentado durante ediciones anteriores... ...que estamos trabajando con jóvenes menores de 30 años... ...mejorando su formación, su cualificación profesional... ...pero que nuestro interés también se centra muy mucho... ...en el conseguir que luego se produzca una inserción real... Exacto. ...precisamente para conseguir esa inserción real... ...organizamos en colaboración con la Diputación Provincial de Cádiz... ...y detesta primera feria de empleo de Cádiz el próximo día 25... ...y de momento todo pinta bastante bien. Podría, a ver, corrígeme si me equivoco... ...pero yo me atrevería a decir que en la primera feria de empleo... ...soluciones prácticas, le podríamos poner un poco de subtítulo, ¿no? Sí, lo que estamos intentando es no solo ceñirnos al ámbito formativo... ...o al ámbito de la ampliabilidad de la inserción... ...sino de alguna manera en un mismo escenario... ...combinar diferentes líneas de actuación... ...entre las cuales están el asesoramiento a todos los que participen... ...a la hora de elaborar su currículum vitae... ...la presencia de empresas de la provincia de Cádiz... ...y de fuera de la provincia que en este momento están demandando empleo... ...pero también esa parte formativa que indicabas... ...a través de pequeñas píldoras de formación... ...con temas aparentemente baladíes o muy simples... ...pero que al final resultan ser los más importantes... ...a la hora de enfrentar una entrevista de trabajo... ...o un proceso de selección. Mira, Manuel, estaba aquí viendo tres preguntas básicas... ...que a lo mejor, para entender mejor... ...en qué va a consistir esta primera feria de empleo de Cádiz... ...habría que poner sobre la mesa... ...¿cómo es el profesional que buscan las empresas? ¿Cómo puedes brillar con tu perfil, por ejemplo, en LinkedIn? ¿O cómo superar un proceso de selección? Oye, pues a lo mejor las respuestas no son tan fáciles... ...y un poco lo que os proporeis en esta feria es... ...¿da respuesta a estas preguntas? Sí, efectivamente, muchas veces tendemos a recargar... ...o ponerle demasiadas flores a un currículum... ...sin tener en cuenta que hay que adaptar precisamente... ...nuestro perfil en función del puesto de trabajo... ...al que estemos demandando, precisamente por eso... ...esa píldora de cómo ser el profesional que buscan las empresas... ...cómo enfocar tu entrevista de trabajo... ...hacia lo que realmente están buscando. Tampoco podemos obviar que hoy por hoy las redes sociales... ...se han convertido en un instrumento también muy importante... ...a la hora de buscar empleo... ...y por eso esas diez pistas, esas diez recomendaciones... ...de cómo optimizar una red social como puede ser LinkedIn... ...hacia la búsqueda de trabajo... ...y cómo no, lo comentábamos antes... ...el saber cómo enfrentarte a un proceso de selección... ...resulta bastante curioso como muchas veces... ...buenos candidatos se venden muy mal... ...y malos candidatos se venden muy bien... ...yo te decía y retomo la frase... ...que tenemos muy buenos profesionales... ...pero muchas veces muy malos vendedores... ...precisamente lo que queremos conseguir con esa píldora... ...con ese pequeño taller... ...es que sepamos sacar partido de lo bueno... ...y de alguna manera disimular... ...o ver el lado positivo de lo malo. Ajá, vendedores de nosotros mismos. Sí, vendedores de nosotros mismos... ...yo creo que es un tema también cultural... ...un tema que merecería un análisis sociológico de nuestro país... ...pero ciertamente tenemos mucha prudencia, timidez... ...no sabría cuál sería la palabra exacta... ...pero a la hora de vendernos... ...es muy habitual la entrevista de trabajo... ...en la que le planteas al candidato... ...el por qué hay que contar con él... ...qué es lo que puede aportar a la empresa... ...cuáles crees que son sus puntos positivos... ...y en los que se produce un silencio... ...obviamente todos sabemos cuáles son nuestros puntos positivos... ...todos sabemos qué podemos aportar... ...todos sabemos por qué nosotros... ...pero cuesta mucho el vocalizarlo... ...cuesta mucho expresarlo... ...y lo que queremos es animar a las personas... ...que sean valientes en ese sentido... ...que no sientan... ...que alguien le va a contestar con ese... ...tú no tienes abuela... ...que tal habitualmente decimos... ...sino que es que es su minuto de oro... ...en ese momento en el que tienen que saber venderse... ...saber ofrecer lo mejor de sí mismos... ...para que la persona que les está entrevistando... ...en ese breve periodo de tiempo... ...descubran él a un candidato potencial... ...al candidato perfecto para trabajar. Oye, que ahora habremos avanzado muchísimo... ...en nuevas tecnologías, en redes sociales y demás... ...pero al final muchos de los procesos de selección... ...concluyen con un cara a cara. Sí, yo creo que casi casi hoy por hoy... ...el 100% de los procesos de selección... ...en un último término... ...tienen una entrevista de trabajo... ...se puede filtrar, antiguamente era por currículum... ...hoy lo pueden hacer a través de una red social... ...pero si en algún momento puntual del proceso... ...el candidato se enfrenta... ...a esa entrevista de selección... ...en la que uno puede mejorar o no... ...lo que alguien ha pensado previamente... ...viendo un currículum. Oye, y será una faena que precisamente... ...por una mala contestación... ...eche uno por tierra toda su validez... ...y toda su formación, ¿no? Precisamente por eso consideramos muy importante... ...que se trabaje en este sentido... ...y que no sea a través de una lección magistral... ...sino a través de un taller práctico... ...de cómo hacerlo, de cómo enfrentarte a ese proceso. Bueno, no sé si lo hemos dicho... ...25 de septiembre será la convocatoria... ...para esta primera feria de empleo... ...25 de septiembre en el Palacio de Congresos de Cádiz... ...y para hablar precisamente de esto... ...habéis planteado aquí el traer a profesionales... ...que saben precisamente... ...de cómo manejarse en estas cuestiones. Sí, la gente que va a estar colaborando con nosotros... ...pues son expertos precisamente... ...en procesos de selección de personal... ...y en recursos humanos... ...que obviamente están acostumbrados... ...a trabajar con este tipo de formatos habitualmente... ...que realizan procesos de selección... ...para sí mismos y para terceros... ...y que por tanto pueden aportar un valor añadido... ...muy importante a todos los asistentes... ...a esa parte formativa. Estaba viendo por ejemplo el primero... ...la primera de las ponencias que se plantea... ...que la plantea Alejandro Durán... ...experto en marca personal y desarrollo del talento... ...precisamente eso... ...no dejamos de ser un producto... ...y nuestra marca personal es lo que tenemos que sacar a relucir, ¿no? Sí, efectivamente ahí mira... ...me voy a acordar de un gaditano de pro... ...gran vendedor que lo conoces, amigo de todos... ...Pedro Álvarez de Pancracio... ...que ya hace años... ...hablaba de la marca personal... ...y la importancia de llamarse honesto... ...con esto la marca personal no queremos decir... ...que los candidatos deban vender lo que no son... ...pero sí que al menos deben vender lo que sí son... ...por eso es importante que tengan este factor en cuenta. Ajá, la siguiente propuesta será a las 11... ...el taller de 10 tips... ...que era lo que estabas tú apuntando un poco para brillar... ...con tu perfil de LinkedIn... ...bueno que vale para LinkedIn y no solo... ...sino son 10 claves básicas un poco para eso... ...que saquemos partido de lo que somos... ...y le saquemos brillo a nuestras capacidades... ...y a nuestro mejor lado profesional, ¿no? Sí, efectivamente por hacer una analogía... ...que todos vamos a entender... ...al final nuestra formación, nuestra experiencia... ...son una serie de piezas de puzles... ...que hay que saber colocar... ...y muchas veces igual no atinamos a hacerlo... ...de la mejor manera posible... ...en función de cada uno de los puestos... ...a los que estamos optando. Y el último de los talleres que estoy viendo aquí... ...¿cómo superar el proceso de selección... ...que lo impartirá Rosario Jiménez... ...responsable de la selección en talento y empleo... ...yo particularmente este es del que estamos hablando... ...un poco más complejo el cara a cara... ...porque este al final es venderte tú... ...no vender tu marca a lo mejor a través de otras plataformas, ¿no? Sí, efectivamente tienes que venderte... ...ahí estás compitiendo con mucha más gente... ...gente que puede tener unas mayores habilidades sociales que tú... ...una mayor capacidad de dialéctica, de convencimiento... ...que puede ofrecer una imagen quizás más positiva... ...de la que puedes hacerlo... ...y por tanto es algo que hay que preparar... ...y que hay que entrenar... ...una entrevista de trabajo no es un sitio... ...al que uno va y cuenta algo... ...sino es algo que requiere de un trabajo previo... ...de un análisis previo... ...de saber a dónde estamos yendo... ...a qué puesto estamos optando... ...qué tipo de perfiles son los que pueden estar demandando... ...y hay que llevarlo preparado... ...como uno lleva preparado un examen. Exacto, no me olvido del último... ...de los talleres que estábamos hablando... ...las competencias profesionales en el mercado... ...en el nuevo mercado del trabajo... ...que lo impartirá Rocío Rubio... ...técnico de Relaciones Humanas y Empleo... ...en Contalento... ...todo esto condensado... ...en cuántas horas son desde las nueve... ...una mañana derecha... ...cuatro o cinco horitas... ...cuatro o cinco horitas... ...muy comprimidas, muy eso... ...pero muy útiles. Sí, porque además tenemos que añadir a todo eso... ...que es lo que te comentaba... ...que físicamente en el Palacio de Congreso... ...ese mismo día y de forma simultánea... ...estarán presentes más de 20 empresas... ...que están demandando trabajadores en este momento... ...o sea que los chavales podrán tanto... ...beneficiarse de esas píldoras formativas... ...como presentar su propia candidatura... ...a esas empresas que están demandando perfiles concretos. Sí, sí, bueno... ...estamos hablando por ejemplo... ...mira estoy viendo Cádiz Centro... ...la Armada Española... ...estoy viendo Leroy Merlin... ...estoy viendo El Faro... ...estoy viendo Rico Bus... ...Direct... ...oye hay muchas empresas además de... ...de solvencia acreditada... ...y de distintos sectores... ...con lo cual oye puede ser también... ...una oportunidad para asomarse a... ...tener una nueva... ...o una primera oportunidad laboral. Sí, tenemos una muestra muy transversal de empresas... ...de empresas de ámbito nacional... ...y también empresas de ámbito local... ...cada una de ellas... ...cualquiera que acceda a la página web del evento... ...a través de nuestra web de camaracadix.com... ...hay un enlace a la feria de empleo... ...y ahí en la sección de empresas pueden consultar... ...no solo las que participan... ...sino buscando que participan... ...se detallan cada uno de los puestos de trabajo... ...que están buscando cada uno... ...cosa que cualquiera que pueda sentirse identificado... ...con ese tipo de oferta... ...está más que invitado a participar en la feria... ...y a poder presentar su candidatura. 25 de septiembre, no olviden la cita... ...bueno y entonces... ...¿esto a quién lo orientamos principalmente Emanuel? Lo estamos orientando a beneficiarios... ...del Sistema Nacional de Garantía Juvenil... ...que traducido al común de los mortales... ...es a jóvenes de entre 16 y 29 años... ...que en este momento ni estudian ni trabajan. Estamos hablando del PICE en definitiva. Estamos hablando de los beneficiarios de tu querido PICE. Exacto, bueno pues una iniciativa más desde luego... ...que podría cerrar del todo el círculo que os proporeis... ...no solo desde la formación... ...hasta la inserción laboral... ...que es el objetivo último que perseguís siempre. Claro, básicamente la intención es esa... ...que se puedan producir esas inserciones... ...y que además se puedan producir teniendo en cuenta... ...que tanto la Diputación a través del IDT... ...como la Cámara y el Fondo Social Europeo... ...están incentivando con hasta 4.950 euros... ...a todas aquellas empresas que realicen una contratación... ...de jornada completa durante 6 meses... ...con lo cual estamos ayudando tanto al joven que busca empleo... ...como a la empresa que tiene necesidad de contratación. Oye, para esta primera feria de empleo ¿cómo vamos a apuntar? Pues mira, para apuntar es muy fácil... ...solo tienes que entrar en la página web... ...ahí hay una solicitud de inscripción... ...que se ve bien grande nada más que entras en la portada... ...rellenas 4 datos muy básicos... ...y ya lo siguiente que tienes que hacer... ...es presentarte ahí a las 9 de la mañana... ...con tu carpeta de currículum... ...para ofrecer tu candidatura a todas aquellas empresas que puedan... ...y con la mejor disposición por supuesto... ...aquí lo estoy viendo en camaracadix.com barra feria de empleo. Un comentario que parece muy baladí... ...pero todo el mundo muy bien peinadito, muy arregladito... ...y con la mejor de las sonrisas del día 25. Eso siempre que nunca se sabe... ...que a lo mejor ahí está... ...una gran oportunidad laboral. Bueno, que me estabas diciendo que vienes de Alemania... ...bueno, hablando de feria... ...la feria de empleo que nos viene... ...la que habéis dejado atrás... ...la feria en Alemania hablando del sector naval ¿no? Sí, una de las ferias, quizás la feria más importante... ...a nivel europeo y una de las más importantes... ...a nivel internacional del sector marítimo... ...de la industria auxiliar naval en el caso de nuestra provincia. Fundamental va a estar presentes allí... ...que habéis ido también de la mano del IDT... ...de la Cámara de Comercio... ...respaldando a un sector que es estratégico... ...desde luego en esta provincia. Bueno, muy importante para nosotros... ...uno de los motores de nuestra economía... ...de los sectores que mejores resultados... ...están presentando en los últimos años... ...no sólo a nivel nacional... ...sino también a nivel internacional... ...hay que reconocer el esfuerzo tan importante... ...que han realizado las empresas del sector... ...de la industria auxiliar naval... ...para reconvertir su modelo de negocio... ...para no depender sólo de la producción local... ...sino también el buscar actividad en el exterior... ...y ha sido un desembarco importantísimo... ¿Nunca mejor dicho lo del desembarco? ...desembarco nunca mejor utilizado el término... ...no sólo a nivel de empresas... ...porque han estado presentes... ...más de 30 empresas de la provincia de Cádiz... ...sino también a nivel institucional... ...dando un ejemplo de coordinación... ...porque en ese grupo... ...han formado parte como bien decía la Diputación... ...el IEDT nos ha acompañado a la Presidenta... ...pero también nos ha acompañado el Presidente... ...de la Confederación de Empresarios de Cádiz... ...el Presidente de la Industria Auxiliar Naval... ...el Secretario General de la Federación de Empresas del Metal... ...con lo cual hemos conseguido ofrecer una imagen... ...muy homogénea, muy unida... ...de mucha unión y de puesta en valor... ...de los recursos y capacidades de nuestra provincia... ...no sólo dentro del pabellón España... ...en el que estábamos situados... ...sino también para con el resto de los participantes en la feria... ...incluso la organización de la misma... ...con la que tuvimos la oportunidad de reunirnos. Eso se llama sinergia y unidad de acción... ...y eso se llama en definitiva... ...tener visión de presente y de futuro... ...y apuesta por esta provincia. Sí, bueno nosotros bien sabes que somos de los que apostamos... ...precisamente por esa coordinación... ...entre las diferentes administraciones... ...por esa unión... ...por el vender una provincia homogénea... ...unida en la que todos nos ponemos de acuerdo... ...por el bien... ...por conseguir ese objetivo último del bien común... ...y en la que lo que hemos hecho ha sido de alguna manera... ...darnos cuenta de que el todo es más que la suma de las partes... ...y precisamente eso es lo que hemos vendido en esta feria. Oye Manuel, ¿y el próximo destino? El próximo destino será Estados Unidos... ...será Seattle... ...en este caso con una misión enfocada para el sector de las nuevas tecnologías. No me digas que estamos hablando del Underworld. Estamos hablando del Underworld, efectivamente. Otro de los sectores que esta provincia está desarrollando... ...más en los últimos tiempos... ...y que está demostrando más talento, ¿no? Está demostrando mucho talento, mucha creatividad... ...esos factores que realmente hoy se venden... ...que realmente le aportan valor añadido al producto... ...al servicio que maneja una empresa... ...y un congreso que en Cádiz, en su edición de Cádiz... ...reunió el año pasado a más de 600 profesionales. Este año la iniciativa genera un congreso gemelo... ...un congreso hermano en Estados Unidos... ...y entendíamos que era muy importante que estemos también ahí presentes... ...no sólo apoyando a las empresas... ...sino apoyando a la provincia de Cádiz... ...como un destino tecnológico... ...un destino en el que existen esas empresas... ...dedicadas al desarrollo de software, la programación... ...las aplicaciones móviles... ...y que de alguna manera nos sitúa a la vanguardia... ...de los sectores, del sector empresarial en el siglo XXI. De todas formas, el Underworld este año es como los cantes... ...es de ida y vuelta, ¿no? Exacto, es de ida y vuelta... ...vamos a sembrar la semillita en Seattle... ...vamos a animar también a que participen... ...en nuestro congreso de octubre... ...que será creo también alrededor del 25 o el 26... ...te hablo ahora de memoria... ...pero creo que también es durante esos días... ...animarles a todos a que vengan... ...y a que sepan que en la provincia de Cádiz... ...tienen la mejor de las oficinas posibles. Seguro que sí, oye, la verdad que estamos que nos animos... ...hemos arrancado el curso desde luego... ...como dejamos el anterior... ...con muy buenas perspectivas... ...desde luego aquí, por parte de la Cámara de Comercio... ...esto es un no parar, ¿eh? Bueno, yo la verdad que muchas veces me pregunto... ...que no sé cómo lo hacemos de mal... ...que siempre condensamos muchísima actividad... ...en los últimos cuatro meses del año... ...y al final estamos a caballo entre una cosa y otra... ...pero todo sea porque tengamos actividad... ...todo sea porque las empresas nos acompañan en esas actividades... ...tenemos cerradas ya todas las convocatorias... ...mañana cierra la última... ...de las acciones que desarrollaremos en 2018... ...y el índice de participación está siendo tremendo... ...en todas y cada una de las actividades que organizamos... ...con lo cual para nosotros es una señal de que efectivamente... ...existe un tejido empresarial potente... ...existe un tejido empresarial que internacionaliza... ...que exporta... ...y un tejido empresarial que de alguna forma... ...entiende que le saca provecho y beneficio... ...a todas estas actividades que estamos organizando. Mira Manuel, nos quedamos sin tiempo... ...pero ya hablaremos en una próxima ocasión de la... ...de la piel de Ubrique... ...y que tenemos ahí también algunas iniciativas... ...¿cómo lo llamáis eso?... ...alguna misión inversa ¿no?... ...una misión inversa... ...si estamos organizando esa actividad ahora para el mes de noviembre... ...que nos traeremos unos cuantos compradores del Reino Unido... ...y de otros países de la Unión Europea... ...para que conozcan nuestras empresas y sus servicios de fabricación. Pues sí, será también muy interesante dar cuenta de ello. Manuel Álvarez, que ya veo que es la vuelta al colegio... ...si es que te fuiste alguna vez y os fuiste a la Cámara de Comercio... ...porque vosotros casi no os dais descanso. Director de Internacional de Turismo y de Formación... ...feliz curso o feliz lo que queda de año... ...y desde luego mucha suerte en las misiones comerciales que os siguen... ...que os faltan para cerrar este 2018... ...desde luego siempre nos marcáis... ...os marcáis un reto de superar el año anterior... ...y no dudo yo que este año lo vayáis a volver a conseguir ¿eh?... ...por lo menos vamos a intentarlo. Por lo menos eso, en eso estamos... ...pues saludeme a todos los amigos de la Cámara de Comercio... ...y a seguir con el mismo ánimo, el mismo espíritu... ...en esta vuelta al cole. Muchas gracias a vosotros. Nosotros ahora hacemos una pequeña pausa... ...a vuelta de publicidad ya sabéis que sigue aquí el Mirador... ...en su segunda parte, apenas unos minutos... ...y el Mirador Social ya les espera. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ...